hola luceros no creeréis que me cambio de blusa seguidamente al otro vídeo para que veáis que este es otro día pues sí sí cambio de blusa para que creáis que es otro día el mismo día del vídeo anterior vengo a enseñaros en este vídeo lo que os dije en el anterior lo que compré por la página primero voy a enseñar el pequeñito que esto pesa a ver vais a decir y para qué quieres esto yo tengo uno de lo que os voy a enseñar doble pero lo tenemos en el campo que allí es donde hacemos aparte de que en la cocina hay para guisar allí es donde hacemos las cafeteras de café y no sé siempre me ha gustado y como lo vi muy baratito empuja porque como yo os dije en el otro vídeo tengo vendedores que ponen artículos empuja y sale por un euro claro que te pone para seis días que dura el anuncio y a lo mejor cuando quieren acabar el anuncio va según el aparato que sea a lo mejor va por 100 euros por 50 por 40 por 20 y tú si tú lo pillas a un precio asequible a lo que se vende de caro pues si lo pillas ese clic asequible estás pendiente lo pujas a última hora y te lo llevas bueno pues diréis que para qué quiere esto pues me ha gustado siempre tener uno de estos yo en casa tengo vitrocerámica y yo todo lo que tengo en casa eléctrico sino esto también cogía señas eléctrico pero que es más bien un caprichillo que siempre me ha gustado mirar es de la marca orbegozo mirar es un hornillo para qué pues no sé para ponerlo para no manchar la vitro algún día que tengas que hacer algo o sacarlo al balcón si es coliflor para que no huela adentro no me entendéis si me entendéis pues he comprado esto el caso que yo creía que pesaba menos y que era más pequeño pues veréis este este vendedor pone artículos en para comprar comprarlo ya y tiene sus precios y no es un hombre no es un vendedor caro pero hay le das a en su página a pujas y te sale lo que tiene empuja tiene teléfonos inalámbricos tiene cafeteras tiene yogurteras tiene de todo empuja que sale por un euro claro como os digo al cabo de los cuatro días que ponga de anuncio pues a lo mejor ya subió eso según el precio que tenga en el mercado mejor lo vas a comprar más barato o cuando tú veas que ya sube más de lo que tú quieras pagar pues le dan por saco y ya no sigue pendiente de ello bueno pues yo estuve pendiente de estas cosas que os voy a enseñar porque quería tenerla y como la otra que es doble son las resistencias más pequeñitas pero son dobles una un butanito así que se enchufa a la luz bueno pues yo lo quise comprar este y os voy a decir por lo que más salió pues estaba empuja salió por un euro y luego lo conseguido por 4 con 50 más otros 4 con 50 por gastos de envío porque esto pesa mucho y gastos de envío tiene que tener lógicamente bueno pues por 9 euros me ha salido esto ahora la vamos a sacar mirad 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 diréis que porque estoy con mangas cortas pues porque hace un calor y como me he vestido me metió este viaje en el vestidor pues hace calor viene así con su enchufe atrás como viene todo tan tan bien preparadito venía muy bien venía aparte de la caja que os he enseñado venían en una bolsa pues sí pues me gusta porque eso mirad lo enchufas a la red a la luz y mira qué cosa más chula un hornillo se llama hornillo pero que pesa mucho y la resistencia es hermosa yo no creía que lo iba a conseguir tan barato porque lo tenían mis favoritos y a última hora le puse un precio estimado para mí que podía pagar pues es que las pujas esto es muy elástico las pujas consisten consiste en en que tú te lo llevas yo por ejemplo lo hago así me lo llevo a mis favoritos y estoy pendiente y entonces va y me avisa cuando le quedan 13 o 14 minutos para acabar entonces estoy pendiente de ello que ha pasado de lo que yo quiero pagar pues ya me olvido y lo quito que no estoy pues hasta última hora si veo que ha empujado tres euros con 50 por ejemplo vamos un suponer un ejemplo en otro artículo hay tres euros con 50 y queda diez minutos pues yo le pongo de tres euros le pongo 15 15 euros y se preocupa de estar empujando me a mí hasta que lleguen si se pasan de lo mío pues yo no me lo voy a llevar además yo no voy a pagar más de lo que he puesto pero si no llega a lo que nadie de los que empujen a lo que yo he empujado que han sido por ejemplo de 45 euros que está el artículo lo he empujado a 15 o 20 pues si yo le doy y me lo llevo yo pone ha ganado ha sido el ganador vale entonces yo empujo por 15 euros no o por 20 por ejemplo vamos a poner que puja por 20 euros y el último pujador lo tenía por 7 con 50 yo aunque haya puja por 20 como yo soy la ganadora me he quedado por 7 con 50 por 8 euros o sea por lo que ha pujado el último que no ha querido pujar más ha empezado pum 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 y como veía que no llegaba a lo que él quería pagar porque era más pujar más pujar más pues no querían pagar una cantidad grande que yo soy mutuna y pongo 20 euros que yo no quiero pagar por estos 20 euros pero qué pasa que llega un momento en que la gente no sigue pujando porque pone 7 a empuja más alta 7 con 50 y puja más alta y el que no quiere pagar más pues se retira y yo como lo tengo hasta 20 pues luego me quedo con lo que ha puja al último cuánto ha puja al último en este caso 4 con 50 y no me lo ha quitado nadie o sea que por bien baratito me he cogido este hornillo gusta está muy bien muy bien para yo que sepa cualquier ocasión lo quieres tienes un patio no quieres que huela algo no quiere quizá que tienes la placa limpia de a vitro que lo llevas allí lo enchufas y aquí te hace por menudo culo puedes poner aquí de olla una olla spray hermosísimo mirad qué barato me ha salido y ahora voy a ver si lo puedo levantar me he comprado un conga un robot aspirador y la verdad no os voy a engañar pero ya lo he usado y esto es una maravilla mira yo creo que iba a ser también más pequeño esto también aunque digáis uy cómo puede el vendedor ponerlo a puja por un euro sí lo puso por 7 con 50 el gasto de envío que esto vale más el gasto de envío porque esto pesa mucho para mandarlo y lo puso un euro qué pasa que pone seis días seis días de anuncio y la gente va pujando pues yo también me gustaba y digo bueno pero por probar porque yo digo esto va a valer muy caro a la hora que acabe el anuncio lo de las pujas va a salir por doscientos y pico que hay veces que sí pero bueno estado pendiente y no me ha parecido caro porque estas cosas se venden muy caras y ha venido también en su bolsa y en su cajita y os lo voy a sacar la verdad es que empecé a pujar cuando iba por cuarenta y tantos euros y cuarenta y seis pujas que iban para que veáis qué poquito va pujando la gente 50 céntimos 50 céntimos 50 céntimos y la verdad es que me ha salido por ciento tres euros pero os voy a enseñar qué maravilla es una marca buena ponga a ver es que esto mira no sé si lo vais a ver si lo puedo levantar ahí está todas las prestaciones que tiene bueno yo no veo si lo veis porque como me estoy tapando a ver esas son las prestaciones que tiene pone cuatro en uno a ver como aquí en el vestidor me apaño yo a no tirar ya tiene una cosa pero bueno mirad este es el cargador venía ya cargado porque lo he probado hice mi hijo y me dice pero si es que va divino vaya para acá a ver está programado para ir por todos sitios y tú ves que hay una amiga aquí y no ha pasado por ella cuando de la vuelta va a pasar deja todo este es el cargador que se pone así y aquí como veis el robot lleva abajo una noche ahí como se llama unos imanes que clic y pegan aquí y aquí se carga es de su enchufe bueno vamos a ver estoy contentísima esto lo trae encima y mirad trae esto también este brochito para limpiar pero bueno es que es comodísimo mirar qué cosa más hermosa está ahora mismo con el botón apagado veis por detrás es así con sus cepillitos es que pesa mucho y tiene aquí un botón entonces si yo le doy al botón que estaba cargadito si ya lo he usado habéis oído se le da a ese que se ha encendido y empieza al sol lo hay por dos sitios mira me ha pasado lo voy a apagar me ha pasado todos los pasillos se me ha metido en las habitaciones y la tenía limpia cuando me ha venido esto yo ya había pasado la mopa pero os queréis creer que aunque no ha sacado mucha suciedad porque yo no tengo mucha suciedad pero os queréis creer el polvillo de la madre de la tarima flotante que siempre atrae mucho polvo como en el cajetín que tiene aquí esto es una cajetita aquí aquí yo la aprieto y saco este cajetín que se ve aquí es que pesa mucho corazones y no quiero que se me caiga pues lo sacas y había de polvo digo pero si yo pasa la mopa que le he hecho hasta el spray de mopa que venden en mercadona como estaba me he quedado madre mía y luego he hecho la prueba he echado arroz he echado migas de pan es más después de comer que se suele poner todas migas de pan que hoy el pan de hoy en día se miga mucho madre mía encima de la alfombra en una alfombrita que tengo debajo del avitro y del lavaplato y del fregadero y como ha dejado todo pero es que parece parece de verdad que tiene yo que sé un chip en la cabeza aquí donde sea lo tiene metido porque es que dice anda ha pasado por ahí no sabía pasar dos pero es que luego vuelve y cuando va a chocar con algo se vuelve pero es que lo más bonito que crees que no se va a chocar ni te va a coger las miguillas de esa parte porque vuelve al antes de chocar ya tiene el sensor que vuelve pero es que luego vuelve a pasar y con los cepillos esto se lo lleva para adentro esos cepillitos que veis ahí se lo lleva para adentro además quien lo tenga ya sabéis la maravilla que es esto estoy súper contenta mira pues me ha salido por es del mismo vendedor que se ahora os enseño cuál es el vendedor a ver que esto no es una colaboración que a mí no me han mandado gratis como a otras personas que le mandan gratis artículos para que los presenten y digan de dónde la han comprado y todo y se lo regalan no esto lo he comprado y yo ojalá hay alguno que me vea me regale algo hermoso para que yo lo pueda y sería una colaboración para deciros de dónde es bueno pues ahora voy a decir también de dónde no me gano nada con esto porque esto como os digo lo he comprado yo voy a enseñar el vendedor pues si alguna me interesa me ha salido por 103 euros y esto vale este lo he buscado por las referencias que tiene y la marca y es de este los hay de 300 y pico euros este son 189 lo que vale hemos salido por 103 pues bueno pues ya está estoy muy contenta mirar es de este vendedor pero pone aquí amazon mirar lo que pone ahí amazon en el circulito amarillo veis o sea que también lo podéis comprar en amazon me parece que vale en amazon 189 no llega a 200 euros luego hay distintos modelos que valen súper caro porque claro este no me friega que yo sepa que no me he leído lo que trae ahí las instrucciones pero creo que no friega este solo me pasa luego se va a su sitio solo estupendo me encanta estoy súper contenta digo pues esto se lo tengo yo que enseñar a mis luceritos porque yo estoy muy contenta con ello bueno pues ya os lo enseño ahora os voy a dar unos consejitos los consejitos que yo los hago también después de que me enteré porque yo me gusta mucho eso y oye los trucos caseros no son consejos son trucos caseros pero bueno pues vosotras sabéis que yo tengo arco yo tengo arco yo mi nevera es entera no tengo congelador pero otras veces he tenido nevera con congelador arriba o abajo con bis pero bueno y ahora mi nevera es totalmente nevera pero en el arco también me puede pasar lo mismo que os voy a decir en una nevera convencional normal bueno sabéis que las bandejas que metemos de cubitos de hielo llega un momento que cuando queremos sacarla pues se pega en el culo de él con el hielo y no hay manera de tirar de ella bueno pues un truquillo es coger papel de aluminio ponérselo en el culito lo pones en el arco en el congelador metes la bandeja encima y nunca se os pegará ese es uno ahora os voy a hablar un poquillo del arroz el arroz en la cocción del arroz si sea el que el arroz que vayas a guisar de paella de lo que sea si le echáis una gotita de limón aquí yo le he hecho limón pero no simplemente por esto sino porque siempre he echado limón conservará su color blanco del arroz estupendo eso lo hago también y me sale perfecto ahora eso sí voy a decir no cucharéis nunca removéis un arroz en todo caso así pero nunca metáis cuando queráis un arroz que no sea muy caldoso no metáis nunca y la paleta ni lo cucharéis ni nada porque si no no sale suelto sale caldoso que quieres de aluminio la coges y haces así ahora si lo quieres caldoso es igual le metes la pero nunca nunca se debe de remover durante la cocción el arroz y luego otra cosa también con el arroz con leche por ejemplo en el arroz con leche hay mucha gente que lo sabe yo sí lo sé hace mucho pero hay muchas que no hay veces que he oído decir es que yo cuezo el arroz con un poquito de agua antes para ablandarlo porque luego en el que en el cacito en el cazuelo donde lo estoy cociendo perdón tarda mucho en cocerse con la leche claro pero por qué porque se le echa el azúcar inmediatamente de echar la leche hasta que hierve y se le echa el arroz inmediatamente no le echéis el azúcar porque va a tardar en cocerse el arroz el doble de tiempo cuando ya esté medio cocido que veáis que ya se puede así entonces ya si se le echa el azúcar pero mediante o sea durante la cocción pero a última hora nunca inmediatamente porque si no es más se endurece el arroz y nunca llega se agarra el cacharro donde lo cocemos lo cocemos se agarra de abajo porque ya le hemos echado el azúcar y el arroz se queda más bien duro así que hacerme caso ese es otro truquillo y ya de momento este vídeo lo acabo como veis estoy en el vestidor por cambiar de sitio que no os canséis y hasta luceros venga besitos a todos y espero que los truquillos esos que os voy a ir en cada vídeo metiendo si lo sabéis pues bueno pues mejor que no lo sabéis pues ya nunca te acostarás sin aprender una cosa nueva así es que eso me pasa a mí muchas veces muchas veces lo digo nunca te acostarás sin aprender algo nuevo venga luceritos hasta el próximo vídeo muchos besitos y hasta el próximo